Hola amigos, ¿cómo están? Como pueden ver, nos encontramos acá en el zoológico La Aurora. Bueno, acá están, como usted puede ver, los niños, los teques. Disfrutando de este fin de semana, acá en el zoológico La Aurora. Sí, como puede ver, hay muchas personas. Acá es el área, la entrada prácticamente del zoológico. Pueden ver que sí, hay muchas familias con los hijitos, con los niños, disfrutando de este día especial acá en La Aurora. Sí, es un día realmente de mucho movimiento. No hay nada bonito que disfrutarlo con toda la familia. Poder compartir con los niños y niñas, pues realmente para ellos es una alegría inmensa compartir este tipo de recorrido. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Hoy pues me vine con la familia, pues, a disfrutar de este relax acá en el zoológico La Aurora. Bueno, señores, pueden ver ustedes. Increíble día hoy de paseo en este bellísimo lugar del zoológico La Aurora. Estoy ansioso, la verdad, por ver los animalitos. Me encanta a mí la naturaleza. Y bueno, hoy pues, hoy estamos acá compartiendo con los pavorreales blancos. Vea usted nada más. Bueno, acá es donde comienza todo, señores. La entrada es acá. Es acá donde vamos a empezar a presenciar los diferentes ejemplares. Les presento a mi bebé. Él tiene siete añitos. Él es Pablito. Hola, diga. Hola. Señores, vean, acá tenemos a las jirafas. Wow, qué increíble jirafa. Qué lindo ejemplar. Vea usted. Qué linda la jirafa, ¿eh? Muy bonita. Vea, creo que siempre tiene que haber un macho y una hembra. Están mezclados con otro tipo de animales. Hay cebras también. Hay tipo, no sé cómo se llaman esos otros que tienen el cacho grande. Pero bueno. A eso venimos acá, señores. Pues a mostrarles un poquito de lo lindo que tiene la aurora. Como les repito, pues ya tenía mucho tiempo que yo no venía a este lugar de la aurora. Bueno, pues hoy venimos pues a disfrutar con la familia. A distraernos un poquito. Bueno, ya les digo, cuéntame a ustedes si ha venido a este lugar. O sueña con venir, pues comente usted, ¿eh? ¿Qué le parece el zoológico de la aurora? Y suscríbase, comente y dele me gusta. Vea usted qué lindos colores que tiene este pavo real. Vea, bien mansito. Dicen que las hembras son las que tienen menos cola. Yo creo que este es un, es una, es una hembra. Es una hembra, un pavo real. Muy bonito, muy lindo. Para poder venir a ver con la familia. Yo acá estoy con la familia. Mi bebé, mi cuñado. Mis sobrinos. Mi beba. Por acá, que le tiene miedo a las cámaras. También tenemos ahí las iguanas. Vea, las iguanitas. Vea, son las grandes iguanas, señores. Qué iguanas tan bonitas. Bueno, de este lado tenemos a los famosos hipocótamos, señores. Vea, qué lindo. Son demasiado grandes, la verdad. Qué increíbles ejemplares. Miren, son bonitos. Vamos a acercarle un poquito más para que usted pueda ver. Miren usted. Son muy pesados. Qué lindos los hipocótamos. La iguana verde. Ahí pues, batallando para poder trepar en el árbol. Me encantan las iguanas. Bueno, al mismo tiempo también me dan como que, no sé, nervios. Me dan las iguanas también. Pero son bonitos. Son bonitos ejemplares que hoy ponemos acá. Jirafas. No, son cebras, ok. Son cebras. Las jirafas están del otro lado. Son cebras. Bueno, creo que este video sí se va a extender un poquito porque estamos... Quiero tratar la manera de grabarles todo. Entonces va a ser un poquito extendido. Entonces les suplico que tenga paciencia al ver todo el video. Ya que pues es un recorrido muy bonito. La cual pues sus niños puedan también disfrutar del zoológico. Por medio del teléfono. Vean esos animales. Podemos ver también los camellos. Los camellos. Vamos a pasar con ellos más tarde. Son bonitos. Comente, comente. Suscríbase al canal para que siga creciendo el canal. Y podamos pues este... Seguir subiendo contenidos. De cualquier lugar de Guatemala. Tenemos al Rey de la Selva. El León. Vean ustedes. Está muy lejos. Está muy lejos. Los quería ver más de cerca. Pero no se puede. Están como que descansando allá. Vamos a acercarlos. A ver qué tanto podemos ver. Allá tenemos a los leones. Están disfrutando del descanso de mediodía. ¿Ok? Como les repito. Quería tenerlos más cerca. Pero no es posible. No es posible que estén más cerca. Bueno. Sí tenemos mucha gente, señores. Mucha gente pasando momentos mágicos con la familia. Vean, está comiendo. Está comiendo la leona. Sí, muy bonito lugar. Lindo, lindo, lindo. Vamos a continuar mostrándoles lo lindo del zoológico La Aurora. Como les repito, pues va a ser un poquito largo el video. Vamos a ver la zona se extiende. Los únicos animalitos que están sueltos son los pavorreales que lo podemos ver acá prácticamente caminando frente a uno. Vean, acá está el pavorreo blanco y el pavorreal de colores bien bonitos. Sí, prácticamente lo podemos tocar. Pero ya lo demás, pues obviamente están debajo, detrás de una jaula. Entonces, pero considero que están muy lejos. Están muy, muy lejos las jaulas. Pero bueno, vamos a seguir mostrándoles a usted lo bonito de este lugar. Bueno, acá tenemos una especie de tipo canguros. Ya vi ahí en el cuadro, pero no dice canguros. Dice gualabí. Son más pequeños que los canguros normales. Vea, ahí lleva a su bebé en la bolsa que tiene en la panza. Ahí anda llevando al bebé. Digámosle canguros, ok, porque prácticamente son lo mismo, solo que son más pequeños. Ahí están, también junto a un pavorreal hay más ejemplares. Tenemos también ahí pues otro tipo de aves, no sé qué tipo de aves. Yo no conozco todas las especies, la verdad solamente les estoy documentando lo bonito que tenemos acá. Si usted pues conoce ahí, pues algunas especies pues los puede comentar. Póngalo en el comentario y acá pues vamos a nosotros a tomarlo en cuenta, ok. Nos encanta documentarle poco de lo que conocemos. Vea, ahí está el bebecito. Ahí está el bebecito dentro de la panza de la nana, de la mamá. Mire cómo lo lleva. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vea, aquí tenemos ahí pues una... Unos ejemplares de aves. Obviamente están bajo... Bajo vitrina porque si no se escapan y se van pues de una vez. Entonces los tienen bajo vitrina. Muy lindo los canarios. Diferentes especies. Oiga, el sonido de la naturaleza es increíble y relajante, ¿no? Qué bonito señores, qué lindo compartir con la familia de esta forma. Son momentos inolvidables. Suscríbase al canal. Ayúdeme a llegar a mil suscriptores. Sí, aún me falta. Vamos todavía bajos. Si me ayuda es gratis la suscripción. Nada le cuesta suscribirse. Recuerda que pues grabamos cosas sanas. No nos dedicamos a grabar cosas indecentes, ¿no? O sea, cosas que no convienen. Grabamos pues. Videos simples. Acá tenemos a los monitos, pero como le vuelvo a repetir, están muy lejos. Uno a veces los quiere ver más de cerca, pero están muy lejos. Tienen buen espacio para que ellos también se puedan ahí pues divertir. Tienen buen espacio los monitos. Son lindos. Me encantan los monos, señores. Continuamos con nuestro recorrido en este día acá en el Zoológico de la Aurora. Bueno, acá tenemos a las gacelas. Vea usted los ejemplares de gacelas. Hay bastantes. Increíble lugar para ellos. ¿Qué le parece a usted el lugar? Le repito, si nunca ha venido, pues al menos vea todo el video. Es muy bonito. Qué bonito lugar. Yo, pues, como le repito, tengo mucho tiempo de haber venido a este lugar. Pues hoy se me dio la oportunidad de venir con mis hijos. Y bueno, acá estamos. Acá estamos con la familia. Aquí están mis tesoros. Mi nena y mi bebé. Contentos. Vea. Ahí están esos animales demasiado grandes. Son los rinocerontes. Vamos a ver si podemos enfocarlos porque sí están también demasiado lejos. Vamos a buscar otro ángulo para poder grabarles más de cerca y para que usted los pueda ver también más de cerca. Son bonitos ejemplares que acá podemos encontrar en la ciudad de Guatemala. Acá tenemos, al parecer, tenemos otro ángulo increíble para poder ver de cerca estos ejemplares. Los rinocerontes. Wow, son grandes. En serio, son grandes. Vea esa. Vean esos animales. Son grandes y pesados. Vea usted. Muy bonitos. Es la fantasía de todo niño, señores. Ver los diferentes ejemplares, visitar zoológicos. Bueno, es la alegría de todo niño. Es por eso que hay muchas familias en este día, pues, disfrutando con toda la familia. Miren, pues, esto es lo que yo quería. Mostrarles esto de frente, señores. De cerca, vean, no hay nada mejor como tenerlos acá de cerca. Están prácticamente frente a mí. Vea usted, son demasiado grandes. A veces en la tele nosotros los vemos pequeños, pero acá en vivo y a todo color, señores, son increíbles. Vea. Son muy bonitos, la verdad. Magnífico. Vea usted. Estos son los hipopos, no, son los rinocerontes, amigos. Increíble. Vamos a seguir buscando más, más ejemplares para que usted pueda disfrutarlo con la familia allá en casa. Creo yo que es donde se encuentran ya los animales acuáticos. Vamos a ver qué podemos encontrar en el acuario de acá del Zoológico de la Aurora. Vamos a ver qué podemos ver. Este es el acuario, amigos. Acá sí les voy a... No les voy a narrar nada, ¿ok? Vamos a omitir la narración. Solo va a ser una especie de imágenes para que se pueda ver el video, ¿ok? No les voy a narrar nada. 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 ¡Gracias! Bueno señores, esta es la primera parte de este recorrido, les cuento que le vamos a poner la segunda parte, espero les haya gustado este video y bueno denle like, comente y ya esperen la segunda parte.